¿O sea que tú crees que me voy a robar tu dinero? ¿Porque estoy bien vestido? Rogelio, haz lo que quieras. Pon el dinero en donde quieras. Mira lo que hago con tu dinero. Este ya lo traía hecho. Firmado y todo. ¿Ok? Lo hago rollito. Y luego... No hagas berrinches, güerito. Claro que te voy a regresar tu dinero, hombre. Tú no sabes lo que son bromas. Te voy a quedar con tu dinero. Cuánto le diste, te voy a dar con intereses, te lo voy a dar. Tu nombre, perdón, Alejandro, ¿verdad? Y el de este. ¿Sabes escribir? Monroy Diego. Sí, ya está. Listo. No puedes ofender a mí con estas cosas. Ahí está tu dinero. Y te puedes quedar con la pluma también. Gracias. Gracias. A mí no me gusta hacerme la tonta. Ni tampoco voy a tratar de tapar con un dedo todo. ¿Sabes qué? No puedo seguir teniendo esta conversación eternamente. Soy una hija de la fregada y lo acepto. Pero también he querido mucho a Julio y te consta. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Que no es justo que él me odie así, de esa manera. Que no sé qué tanto le habrán dicho Salvador y tú como para qué. Sonia, no te mencionamos, ¿ok? No existes en nuestra casa. No se habla de ti. Que te caiga el 20 de una vez. ¿Sabes qué me acaba de caer el 20? Que el lunes es el cierre de venta del departamento de Polanco. Y si todo sale bien el martes, lo del departamento de Shola. ¡Ay! Hace mucho que no nos pasaba algo así. No, a mí nunca me ha pasado algo así. Oye, y el lunes que estemos con el notario, vemos lo del acta constitutiva de nuestra sociedad. Ay, no, no. ¿Cómo qué? ¿Para qué quieres un contrato? Nuestra palabra vale. Yo te tengo toda la confianza y espero que tú a mí también. Claro que sí. Pero yo pienso que si las cosas se hacen bien o no se hacen bien. Bueno, pues está bien. Sí, jefa. Bueno, socia. Exactamente. Eso es lo que siempre he dicho. Las cosas se hacen bien o de plano mejor no las hacemos, ¿no? Oh. No, de verdad. Yo por eso, yo no me voy a estar tranquilo hasta que no me case con Cristina. Ándele, pues. Era lógico que ya supieras lo de Cristina. Paula te llamó para contarte. No. Fui a la agencia de viajes a hablar con Patricio. ¿Hablar de qué? Del dinerito que te pidió. Ya le dije que no vas a darle nada. Así que no te preocupes. No va a ser falta que inventes ninguna excusa. Sí, no. Sí. ¡Carolina! Y ahora, anoche me salió con que estaba enamorada del tipo que conoció en la fiesta de swingers. Y se fue con él. Me dejó. Me dejó. ¿No le había dicho nada antes? No. No, no. No sé qué hacer. Estoy deshecho, doctor. Nunca me imaginé que esto iba a pasar. Lo escucho. No puedo imaginarme sin ella. Ella es lo más importante para mí. Continúe. Laura, lo pero es que me siento culpable pero yo siento que fui muy honesto. Entramos al club de swingers porque ella aceptó. La regla era no enamorarse. Y desde un principio ella mandaba a otra persona en lugar de ir. Después, cuando vinimos aquí con usted, ella aceptó y dijo que quería ir nada más para probarse a sí misma. Y fue cuando se enamoró. La regla era no enamorarse. Ella fue la que me dio la regla. No, no, no. No me toques. No me toques. No sé a dónde quieres llegar con todas tus suposiciones y con toda esta mala vibra que me estás tirando. Lo que me queda claro es que me quieres hacer enojar. Uy, mira cómo te pusiste. Porque estoy harta, Marisol. Me tienes cansada porque criticas a toda la gente que conozco, descalificas las poquitas buenas cosas que pasan en mi vida y ya estoy cansada de que esa sea tu dinámica siempre. Y ¿sabes qué? Tienes que parar porque a mí no me estás haciendo bien. No me hace bien estar contigo. Eso me queda clarísimo. ¿Y si no paro? Pues hago que pares. Y no es broma. Me cae. Mejor está Tania que la víctima. La que dice ay, ¿por qué Lalo no me quiere? ¿Por qué mi mamá es tan mala? ¿Por qué mi papá no está en la casa? Berenice, mi hermana, pero habla pestis de mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no te callas? Ya. Me voy. Ah. Yo no soborno a escuinclas para arreglar mis asuntos, ¿eh? Tienes razón, Rogério. Se arregló solo. Fue mi error, ya te lo dije. ¿Algo más? Yo no debí haber regalado a mi hijo. No, no debiste haberlo hecho. Lo hiciste, ya. Lo único que yo te estoy pidiendo de la manera más cálida es que me dejes verlo de vez en cuando. Soña. Julio es el que no te quiere ver. Es su decisión. Yo no lo puedo obligar a hacer nada. Es una... Tú puedes hablar con él, tú puedes intentar hacer nada. Yo, no, olvídalo. O sea, tú no vas a venir a armarme escándalos cada vez que te pongas mal. Ya, por favor, vete de una buena vez. No, pues, mi hija no vino. Ay, por favor, no te preocupes por mí. No, no, tampoco le dije que tú ibas a venir. Bueno, no, no me molesta. Seguramente ella tiene montones de cosas que hacer. ¿Sabes qué? Le voy a hablar porque ya me preocupé y yo creo que me odia, ¿sabes? No, 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 no. Por favor, mi amor, no te preocupes. Además, a ti no hay nadie en este planeta que pueda utilizar. hasta crees. No, de verdad. Hola. Hola. Estamos casados y todo lo que hagamos debe ser decisión de los dos. Pero yo no tuve nada que ver con lo que hiciste. Anoche en el departamento antes de irnos al antro, quedamos en que no podíamos arriesgar nuestro patrimonio en un negocio que no conocemos. quedamos, ¿quedaste tú? Además, no tienes derecho a tomar decisiones por mí, por favor. Ya estoy bastante grandecito para saber lo que hago con mi dinero y con mi vida. Estas cosas no te las voy a permitir, Carolina. José Luis tiene varios restaurantes y... No, 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 no. Son, son de estos lugares de comida rápida en algunos centros comerciales, nada más. No te lo crees. ¿Qué? Pues, ¡guau! ¿Qué? Debe ser bueno, interesantísimo. ¿Y de qué son de comida china? japonesa. No, 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 es... es su tío, variado. ¿Cómo es que funciona la oficina? Claro que sí, mi amor, mira. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Te estábamos esperando y aquí te había puesto un catálogo para que veas más o menos lo que se pretende aquí en la empresa, que queremos hacer sentir muy bien a los... Ya, ¿sabes qué? Yo creo que no vas a ir por una idea que trabaje con ustedes. ¿Por qué, mi amor? No, mi hija, estamos realmente emocionadas que te vamos a recibir aquí para trabajar con nosotras, mi amor. Te sirvo. Eh, ¿quieres un poco de leche? ¿Azúcar? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Uno? ¿Quieres azúcar? dos es no. Dos, está bien, perfecto, permíteme, yo te sirvo. ¿Yo se la pongo? Sí, si gustas, pues a ver. ¿Cómo te atreves a sacarme esas cosas, Marisol, cuando yo te las conté confiando en que eras mi amiga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me dices eso? ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu intención? ¿A poco no te sientes mejor así que deprimida? ¡No! No me siento bien, no me haces bien, no me hace bien que estés en mi vida y no voy a caer en tus provocaciones. No, no, nadie está diciendo eso. Claro, claro. ¡Quiero votar a alguien! ¡Carajo, carajo! Elige el arma y mata a mis papás. Tengo un cliente que viene en camino, por favor, vete. Te sientes muy realizada ahora con tu embarazo, ¿verdad? Y con los ridículos que son, Chava y tú, yo creo que ya se están tejiendo chambritas, ¿no? Sí, la verdad, sí estamos muy contentas. Que este hijo te haga sufrir, que con él pagues todo lo que me has hecho. Qué mal estás tú. Tú vas a ver. Acuérdate de mis palabras. Definitivamente si el sexo controla su vida, usted tiene un problema. Usted es el responsable de que esta situación lo llevara hasta este momento que está viviendo. Y al parecer usted pudo haber parado, pero no le importó. ¿Cómo que...? ¿Cómo no me voy a importar? Estoy perdiendo a la mujer de mi vida, no me voy a importar. Si hubiera importado, hubiera parado. No. No, no. No paré porque no pude. Eso es distinto. Y quiero hacerlo, por eso estoy aquí. Ayúdeme, por favor. Patricio es mi hijo. Y es mi obligación ayudarlo y apoyarlo en todo lo que pueda. No a costa de quedarte en la calle. ¿Y tú qué sabes de lo que tengo? Porque vi tus estados de cuenta en el banco. Pero ¿cómo? ¿Cómo te atreviste? Eso se llama invadir mi privacidad. Cuando te casas no hay privacidad. Y aunque sientas que no vas a vivir más que unas semanas, yo sí pienso seguir viviendo y disfrutando de la vida. Y tienes que dejarme protegida. Así que vamos a cuidar ese dinero, ¿eh? No te contesto porque si no me vas a mandar no sé a dónde. Me largo. Bueno, ahora sí ya me voy. Ah, 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 otra cosa. ¿Qué, Rogelio? Cada quien con sus gustos, ¿verdad? Porque sinceramente entre Paula y Amparo me quedo con tu ex. Buena decisión. Paula, Paula en la cama es una papa. En cambio, Amparo, oh, my dog. Chao, me voy. Oye, yo no sé cómo nos llevamos tan mal si tenemos los mismos gustos y hemos compartido las mismas viejas, ¿eh? Gracias por venir, Rogelio. Tengo mucho trabajo. Un placer. ¿Quieres llevar tu cheque también? Le doy Amparo de tu parte de salud. Sí, llévate el cheque también. No, métetelo por... Ya sabes. Lalito. Lalo, lalo, lalito. Oye. ¿Qué tal, Lali? Muy bien, ¿usted? Bien. Oye, te felicito, qué rica está tu mamá, ¿eh? Más rica está su hija. Vamos a tranquilizarnos y busquemos una solución. Sí, yo sé que es una tontería ponerme así, pero no sé, igual estoy susceptible. No te preocupes. Gracias por avisarme, yo voy a tomar cartas en el asunto. Tú tranquila. No, Salvador, a ver, espérame, no se te ocurra ir a buscarla, por favor, que esto se acabe aquí. No, vamos poniendo límites y dejándole las cosas muy claras, nada más. No te preocupes, amor, hasta pronto. Ay, lalito, si piensas que me vas a hacer perder los estribos, estás mal, ¿eh? Si quiere le puedo contar con lujo de detalle lo que su hija y yo hacemos en la cama. No, 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 mejor no, no, mejor no, porque me obligarías a contarte lo que hago con tu mami en la cama. No damos, lalito. Veránice, yo sé que para ti esto es muy difícil, mi amor, para tu mamá tampoco es fácil, pero es muy importante para ella, chiquita. Es que no entiendo, ¿qué puede tener ese señor que no tenga a mi papá? Bueno, pues algo de tener porque tu mamá está muy contenta. ¿Tú sabes si mi papá alguna vez le faltó respeto a mi mamá? Porque si es así, madrina, yo podría entender por qué, por qué ella lo dejó, pero no hizo nada para que, para que ella hiciera esto, para me hacerse esto, él no hizo nada. Tío, si se ve que le, que le cae re mal a Vere, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que está muy confundida, ella necesita tiempo. Ay, sí, pero no, no te preocupes, mira, vamos a darle todo el tiempo que sea necesario a este asunto. No, José Luis, solo te estoy complicando la existencia, sería mucho más fácil que tú anduvieras con una mujer sin hijos. no, 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 por favor, no, no, no lo digas ni en broma, mi amor, no, te juro que voy a saber ganármela, me verás, no te preocupes. Es que está deslumbrada por él, eso es todo, ella piensa que está enamorada, pero no, solo es una atracción, esas cosas pasan. Sí, sí, pues sí, claro. Por favor, a todo el mundo le ha pasado, madrina. Esto solamente es una cuestión, es una cuestión de tiempo y mi mamá se va a dar cuenta tarde o temprano que mi papá es el amor de su vida y entonces va a regresar con él y las cosas van a ser normales otra vez. Deja de jugar con eso. No es juego, Tania. Y si lo haces, yo compartiría mi herencia contigo. Yo sé que te gusta la buena vida. Pues entonces matalos tú. Yo no puedo, pero yo sé que tú sí. Nadie sospecharía de ti. Mírate, mira tu bonita cara, estás embarazada, ya lo tengo todo planeado, ¿a poco no te atreverías? Cuando el viento se llevaba a mi nube hacia el sur, tierra adentro, con el corazón roto buscaba cerafas, ya el destino te empujaba hacia el mar, en sentido contrario, alejaba, alejaba tu amor y mi amor. Si en mi mundo anochece el tuyo, sale el sol que me alumbra día a día la esperanza de volverte a ver, de encontrarte y decirte te amo, que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. Vivir a destiempo es luchar contra todo si vengo tú vas, es saber que me amas, pero que en cada paso tú te alejas más. Vivir a destiempo es abrir las alas de frente al vacío, es saberte mío, es saber que soy tuya de noche y de día. ¡Suscríbete al canal! Ya, Salvador, cálmate, baja las revoluciones, ignórala, no existe, Sonia no existe. Yo sé que me tengo que calmar y que las cosas las debo hacer fríamente, pero no se vale abusar de un indefenso, Beatriz no se mete con nadie. ¿Sabes lo que tengo ganas? De apretarle sus huesos a Sonia. Ya, 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 ya. Tú eres un caballero. Aparte, imagínate, perdónenme que me ría, pero ahora, ¿Sonia y Amparo juntas? El dúo dinámico. No, perdóname, sí hay diferencias, hasta en los perros hay razas. Amparo será ambiciosa, tendrá la moral muy relajada, pero no es mala persona, Sonia sí. Sonia tiene el alma podrida. Liz, vuélale, por favor, por dos capuchinos. ¿Descafeinado? Sí, yo sí. El mío cafeinado y tú cómprate lo que quieras, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias. Qué gusto verte, amiga. Cuéntame. Pues, pues con un dolor de cabeza espantoso, pero feliz. ¿Cómo te sientes ahora que eres miembro honorario del Club de las Mujeres Liberadas, además del dolor de cabeza? Pues, pues, pues la verdad es que estaba borrachísima, güera, no me acuerdo de nada. Pero, pero ¿sabes qué? Me siento, ay, me siento, me siento mujer otra vez, me siento que, que estoy como caliente, como... Es más, ahorita que venía caminando a tu oficina, sentí la mirada de los ojos así como libidinosos en mí. Me siento muy mujer. Ay, ay, pero este dolor de cabeza. Oye, pero tu oficina está bien bonita. Ay, ¿verdad? Mi changarrito es una chulada. Está hermoso. Es un huevito, pero tiene su encanto, ¿no? ¿Cómo que se lo diste a tu papá? Me dijo que se lo iba a regresar a Alejandro. Yo te dije que el dinero me lo ibas a dar a mí. ¿Qué fue lo que no entendiste? Sabía que te ibas a enojar. Mira, ma, es muy simple. Mi papá estaba fúrico, me empezó a decir que Alejandro me había comprado de la manera más ruin y más baja y, no sé, insistió en que le diera el dinero a él. Tú sabes cómo se puede poner de insistente a mi papá. Yo le creí y se lo di. Y ya. No debiste darle nada. Bueno, además se suponía que saliendo del banco iba a ir a entregárselo a Alejandro. ¿No te ha dicho nada, Alejandro? A lo mejor ya se lo dio. ¿Es en serio? Es que yo hubiera pagado por verlo. Lo quieres pagar y te consigo una foto. Le pido a Paula una foto, te la pones en tu escritorio y lo ves ahí a Rogelio Bermúdez sentadito todos los días. Por supuesto se hizo el ofendido, ¿no? Como para quedarse con el dinero. Pero, a ver, somos pocos y nos conocemos mucho, ¿verdad? ¿No conoces a Rogelio Bermúdez? Bueno, ¿qué puede pedir? ¿Qué puede hacer? Lo que no entiendo es cómo Paula durmió 20 años con el enemigo, digamos. Lo que no te mata te hace más fuerte. Exacto, exacto. Gracias por pensar por mí. No, 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 no. Pues no, no he podido hablar con Alejandro. Tuvo un día muy pesado. Fui a buscar a tu padre en la oficina, pero no estaba él tampoco. ¿Fuiste a buscar a mi papá? Sí. ¿Para qué? Para contarle lo que has estado haciendo. Mira, más vale que tu padre no se quede con ese dinero. No, si se lo queda, mi papá mejor me lo hubiera quedado yo. No creo que por el momento vaya a ser posible hacer ningún contrato. ¿Por qué? Doña Carolina ha estado mangoneando a mi papá para que no me suelte la lana. ¿Ah, sí? Ay, suegrita, te lo dije. Yo preferiría que si pudieras conseguir la lana para comprarme mi parte de la agencia sería... No, fíjate, está imposible eso. Pero hay otras opciones para que no te veas obligado a tener tratos conmigo. ¿Ah, sí? ¿Como qué? Regálame tus acciones. No, hija. No estoy deslumbrada. Lo que siento por José Luis es muy serio. ¿En serio? Mamá, ¿cómo va a ser serio? Es de pena se conocen. Es el sexo, ¿verdad? Berenice, esa pregunta no te la voy a contestar. ¿Ah, no? ¿Por qué no? ¿No dijiste que querías que siguiéramos teniendo la relación maravillosa de siempre? Es eso, ¿verdad, no? El sexo con él es fantástico. Pues sí. Sí lo es. Pero no es lo único que nos une. José Luis y yo tenemos muchas cosas en común. Ajá. Ajá. Y lo que estoy conociendo de él me encanta. Ay, mamá, por favor, ¿sí? No trates de adornarlo. Te estás comportando como si tuvieras mi edad. Me llamó Alejandro anoche. ¿Para qué? Para burlarse de mí y para decirme que de ninguna manera iba a permitir que yo estuviera con Eduardo. Tania, Alejandro jamás te llamaría para burlarse. Pues créeme, lo hizo. Por favor, ya no mientas, Tania, por lo que más quieras. Si sigues así me vas a volver loca. No, 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 mamita. La única loca en esta casa soy yo. Y me duele que por eso tú dejes de creer en lo que yo te cuento. Sí, me contó lo que pasó. Está muy decaída, pero bajo control. No creo que haya nada de qué preocuparnos. ¿Estás seguro, doctor? Porque yo creo que está inventando otra vez mentira tras mentira. Ella está muy ilusionada con su bebé. Dice que... Mi vida va a estar 100% enfocada a mi bebé. ¿Y Eduardo? Eduardo... Eduardo y yo no podemos estar juntos. Por lo menos no ahorita. Porque... Es un problema constante con su papá, con mi mamá. Y yo quiero un embarazo tranquilo, en paz. Entonces, lo vamos a dejar así y ya después veremos. Es que si tan solo pudiera entender qué fue lo que pasó entre mi papá y tú para que tú lo dejaras de amar, ¿qué pasó, mamá? Dímelo, deme esa confianza. Hija, un día... sin que te des cuenta... pues dejas de querer a alguien. Pasa el tiempo y todo lo que en un principio te encantó, ahora te parece irritante. Tu vida se convierte en una rutina tan pesada que a veces no te dan ganas ni de levantarte. Y mucho menos voltear a ver a quién tienes a un lado. Ya no te interesa lo mismo. Y también es el sexo, ¿no? Hija, no todo tiene que ver con eso. Es que si el sexo es tan... tan fantástico con este señor, tan maravilloso, eso significa que... con mi papá era horrible. Era horrible con él. En serio, estoy muy preocupado, Salvador. No me contesta los mensajes, no quiere hablarme. Yo sé que está ofendida y no entiendo, pero ¿por qué por lo menos dar una señal de vida, no? Vas a tener que hacer muchos méritos para contentarla. ¿Y tú crees que... y dime la verdad como amigo? ¿Que quiera terminar conmigo? No, para nada. ¿Seguro? Ella te ama. Además, los dos son adultos. Si tienen algún conflicto, se sientan, lo dialogan y lo solucionan. Pero me preocupa. Me preocupa y mucho. Ay. Pues, ¿qué te digo? Por mar que les lloré y les juré que eran mentiras y les dije que no andaba con Rogelio, no me creyeron. Pues, claro que no. Si ya saben con quién están tratando, mi reina. No me interesa si me crees tú o no. Ni ellos tampoco. Y no llamé para discutir mi conducta contigo. Hablé para preguntarte cómo están las cosas por allá. Oye, y cambiando de tema, ¿hablaste con Lou? Si está viva, está muy contenta de tener una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Ajá. Aquí la tengo justito frente a mí, vivita y coleando. Eso sí, ¿eh? Con una cara de cruda que igual y no sobrevive la amiga, pero con una cara de felicidad que ni quien se da aquí. ¿Cómo que no encontró nada? ¿Estás seguro que no se equivocó de fecha? Ay, por Dios, absolutamente. Pues no reportaron como perdida ninguna niña. No puede ser. No puede ser. Lo chequé tres veces. No es como le digo. ¿Qué? Es que, de todas formas, me siento muy culpable. Oye, ¿culta? Ay, qué fuerte estás. Qué bárbara. Sí, culpable. Mi religión, católica, pasólica, romana. ¿Pelanora culpable de qué? Pues si soy una mujer casada, pero no impedida. Ay, guarita, ya dime. ¿Qué gimnasio vas? ¿A qué instructor tienes? No, mucho sexo, ya. Ay, tienes razón, esa es la mejor receta. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas donde se enteren mis hijos y mi marido? ¡Me matan! No, tranquila, relájate, estás muy acelerada. Aquí no hay nadie que se entere de eso, ni yo se lo voy a decir a nadie. ¡Alguien! ¿No ves? Oiga, señor, ¿a usted le importa ir a decirle al marido de la señora que se... Bueno, no, ¿qué dices? Me van a enterar los vecinos. No hay nadie, nadie se va a enterar, nadie le va a ir a soltar la sopa. relájate, mujer. Oye, se me ocurre algo. ¿Tú me acompañarías a tomarme una copita? Sí, sí, vamos, para la cruda, para que se nos vayan estos sudores. Y a ver qué vemos. Me alagraste, Gustito. ¿Tú crees? No eres... ¡Ah! Ah, por cierto, oye, ¿qué pasó? ¿Sabes a quién, con quién hablé? Con Paco, Paco Navarrete. El que trabajaba en producción que después estudió y se volvió una eminencia. Sigue igual de loco ahí por la vida con sus bototas, hablando solo, haciendo el ridículo. ¿Cómo hablaba ese tipo? Qué pesado. Bueno, cuéntame ahí. Sigue igual, es una mejora. Nada, me comentó que no tiene más asistente personal y se me ocurrió recomendarle a Mirna. Le dejé sus datos y le pedí que por favor le hablara. La verdad, la verdad, como siempre te lo digo, qué buen corazón tienes porque Mirna, a pesar de lo que haya pasado, tú sabes como yo la quiero y es muy buena secretaria, muy buena asistente. Es muy eficiente. ¿Y para Paco? Perfecta, esa sí no habla. Ya no me importas tú ni lo que hagas. ¿Tú crees que yo tengo cabeza para pensar en tus estupideces después de lo que estoy viviendo? ¿Qué tal la comadrita, resulta ser la revelación del año, ¿no? Lo único que quisiera en mi vida es que ella regresara a mi casa. Dale unas semanas, hombre. Así el nuevo galante la deja bien entrenadita. Hija, mi caso no es el tuyo. Sí lo es, sí lo es. Si lo piensas tantito, sí lo es, mamá. Yo lo que hice fue poner distancia con Julio. Eso es lo que tú tienes que hacer con este señor, poner una distancia y darse tiempo y a mí me sirvió porque en ese tiempo yo me di cuenta que yo tenía que estar con Daniel, que yo debía estar con él. Mi hija, tú seguiste con Daniel porque te dio pena cortarlo, te dio lástima. No, no, eso fue al inicio, mamá. Mi hija, tú con quien quisieras estar es como Julio. Date cuenta, no hay una sola plática que tengamos sin que no lo menciones. José Luis. José Luis, no, 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 Leila, por favor, no hagas esto. yo soy el amor de tu vida, José Luis, no seas tan orgulloso. ¿Y ahora? ¿Qué mosca te picó? Llevas años tratándome con la punta del pie y poniéndome los cuernos y cuando yo finalmente me harto de esa situación... José Luis, si eso es lo que te molesta, ni una aventura más, ni una más, créemelo. Sí, sí, sí te creo. pero ¿sabes qué? Que el infierno está lleno de muy buenas intenciones. Te apuesto que a la semana vas a volver a lo mismo. Y mira, Leila, aquí la verdad es que pues yo yo ya no te quiero. En un instante todo lo que yo sentía por ti, el amor que sentía por ti desapareció, se hizo humo. y nos vemos. Paola, ¿cómo está? ¿Cómo estarías tú en mi lugar? Vengo a pedirte que no lastimes a mi hija. Por favor, no te atras. 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 CC por Antarctica Films Argentina